Iniciamos semana, este mes ya va pero volando, estamos como a medio mes ya y espero que todos hayan pasado un lindo fin de semana. Mi nombre es Gina Villegas y hoy les voy a compartir una receta muy rica. Vamos a hacer una tarta de caramelo y pecanos pero salado. El caramelo va a ser salado, vamos a utilizar sal gruesa y vamos a hacer nuestro propio caramelo. Entonces es una tarta muy rica y diferente. Vamos a hacer la masa y vamos a hacer el caramelo. Voy a necesitar dos tercios de taza de azúcar glas, azúcar en polvo, el azúcar blanca fina y lo vamos a tamizar primero que nada. Esto es lo primero que vamos a utilizar. Voy a hacerlo con las manos más fácil. Está un poquito pelotadilla el azúcar. Dos tercios de taza de azúcar glas. Vamos a utilizar una barra de mantequilla. Pueden utilizar margarina si gusta, no hay ningún problema. Ahí lo que nos cambia es un poquito el sabor y también el gramaje. Recuerden que las mantequillas o las lactocremas tienen 115 gramos y las margarinas tienen 125. Entonces tenemos que quitar un trocito. Esto lo voy a llevar a la batidora con la paleta y lo voy a quemar. Un poquito. Esto es lo primero que vamos a hacer. La mantequilla está un poquito fría. No está muy suavecita para que formemos una bolonita. Voy a utilizar un octavo cucharadita de sal que la voy a colocar en harina. Vamos a tamizar la harina, que es harina todo uso, la que yo voy a usar. Y de harina voy a tamizar taza y tres cuartos de harina. Y la voy a tamizar. Mientras que la mantequilla está cremando un poquito ahí con el azúcar glas. Estamos tamizando la harina. Vamos a necesitar un huevo grande. Un huevo que pese unos 60 gramos. Y si no, no se preocupen. Se le dicen un huevo ahí estándar, pero un huevito. Voy a utilizar una cucharadita de esencia de vainilla que se la voy a colocar al huevo. Y vamos a ver un huevo ahí estándar. Esto es un cremado rapidito porque como estamos utilizando azúcar glas, igual va a ser una pasta muy finita, que es para la tarta. Aquí vamos a incorporar el huevito que lo voy a mezclar un poquito. Voy a gaspar un poquito para que se mueva mejor. Bajo la velocidad y de golpe voy a incorporar la harina. Taza y tres cuartos de harina con la pizca de sal que está todo previamente tamizado. Y nada más vamos a batir a unir. Ahora, igual esta pasta va a tener un reposo de 30 minutos en refrigeración, pero mientras que la pasta reposa, nosotros normalmente en casa vamos a hacer el caramelo. Entonces por eso es que si desarrollamos un poquito de gluten aquí en el amasado, que es muy leve, en ese tiempo de reposo lo vamos otra vez a bajar. Y debemos utilizar harinas débiles, o sea harinas que tengan bajo porcentaje de proteínas. Nada más vamos a unir acá, recogemos y nos la traemos a la mesa de trabajo. Voy a espolvorear un poquito de harina aquí nada más. Vean que el amasado es muy rápido. Es una pasta muy rica, en realidad es una torta muy rica, es diferente, no es un pie de pecanas, es una tarta de caramelo y pecanas. Es completamente diferente al proceso del pie de pecanas. Se hornea la tarta pero no se hornea, no se va a hornear, lo que sería el velleno. El velleno va a cortar a temperatura ambiente. Entonces es muy diferente lo que nosotros vamos a hacer. Esto nada más lo vamos a unir aquí. Vean que yo no estoy amasando de nada. Yo nada más lo que hice fue unir. Voy a traerme un plástico adhesivo para dejar mi masa reposando 30 minutos en el congelador o en el refrigerador. Y la vamos a estripar un poquito. De esta forma. ¿Qué ha gustado la receta de galletas de chocolate para hacer con la nube y no la acuerdo? En el mismo link donde está lo de las nubes, en la parte de abajo estaba la receta. Si no envíenme un whatsapp y con mucho gusto yo les ayudo con la receta. Me escriben al 8867-6586 y yo con mucho gusto les ayudo con la receta por ahí. ¿Y cómo cuál harina? Eh, nacarina. Yo utilizo nacarina para este tipo de preparaciones. Vamos a limpiar. Así como la tengo en esta forma. Ven que hice como un cuadernito. En esta forma yo me la voy a llevar al congelador alrededor de 30 minutos. No la podemos utilizar así suave. Aunque quieran, no la van a poder utilizar así. Yo la tarta la voy a hacer en estos moldes que son moldables. Esta receta es para un molde de 9 pulgadas. Y yo tengo aquí un pedacito de esta pasta que me quedó de la que preparé ayer para realizar las que iba a ser la que iba a tener lista. Porque como el reposo es un poquito largo, ya yo la tengo lista. Entonces les voy a explicar cómo vamos a estirar la pasta. La pasta no hay que manipularla mucho. Debe estar preferiblemente bien fría cuando la vamos a trabajar. Yo la voy a hacer en estos moldes. Siempre, aunque esos moldes, si la pasta tenga buena grasa y todo, a mí sí me gusta engrasarlos. Este tipo de moldecitos me gustan muchos porque son desmoldables. Entonces me asegura un acabado mucho mejor en la tarta. Entonces voy a engrasar. Primero que nada, el horno debe estar precalentado a 375. Párense. Aquí la voy a estirar y la voy a venir a colocar en mi molde. Yo voy a cortar con la misma mano porque este tiene filo. Y así la vamos a hacer. Debe quedar un poquito gruesa. Voy a estirar otro poquito. Yo estoy haciendo estos que son más pequeñitos. para que ustedes vean. Pero el que les voy a presentar es más grandecitos. Esta es la pasta restante que dejé del de que hice previo anoche. La pasta queda gruesa, no queda muy delgadita. Y vamos a cortar. Que si esa pasta sirve para cualquier tarta. Sí, la puedes usar para tartaletas también. Es rica, solo que es un poquito más bronosita por ser de azúcar en polvo y no de azúcar granulada. Así nos van a quedar las tartas. Y estas las vamos a llevar al horno primero durante 15 o 20 minutos a 375 Fahrenheit. Durante 15 o 20 minutos. Ahí va a depender mucho. Cada una conoce su horno. Entonces van a ir al horno entre 15 y 20 minutos 375. La que yo tengo lista la hice en un molde grande de estos de 9 pulgadas. Para que ustedes lo ven. Y esto se va al horno. Mientras que nosotros hacemos el caramelo. Se hornean solitas. Si no hemos desarrollado gluten, la masa no se va a bombar. Este, yo no la pulso en esta ocasión para venir a rellenar. Porque si no, hago un poquito de agujeros. Que cuando yo vengo y coloco el relleno, tienden a regarse un poquito. Y por esa razón es que no la pulso. Y voy a venir a preparar ahora sí, el relleno, que es el caramelo. Voy a colocar en una olla, que sea de fondo grueso preferiblemente. Una taza de azúcar granulada. Un tercio de taza de agua. De agua normal. Y dos cucharadas de miel de abejo. Y dos cucharadas de miel de abejo. Que sí sirve para cualquier relleno. Es un relleno, es un relleno de tarta. Digamos, es un caramelo en realidad. Lo que vamos a hacer esto es un caramelo. Y hay que dejarlo que termine de cortar a temperatura ambiente. Pero lo que vamos a hacer es una base de el caramelo. Esto lo vamos a colocar. Lo vamos a llevar a la cocina. A una temperatura media alta. Y vamos a dejar que empiece a fundir. Seguidamente le vamos a incorporar mantequilla, vainilla, sal. Que yo lo que voy a utilizar es esta sal gruesa. Es de esta salsita gruesa. Sal marina. De la gruesa que también encontramos en el mercado. Que ahora es muy fácil de encontrarla. Ahora se encuentra con mucha facilidad. Vamos aquí a la cocina. Que si podría decir cuánto mide el molde en centímetros. Si, te lo voy a decir. El molde mide 9 pulgadas que son aproximadamente 23 centímetros. Lo que vamos a utilizar en el molde. Yo necesito colocar esto acá. No lo voy a... Lo voy a dejar aquí nada más. No lo voy a mover. Y lo voy a tapar. ¿Por qué razón lo voy a tapar? Porque al taparlo. Va a ayudar a eliminar esos grumitos del azúcar. Que se me cristalicen. Entonces por esa razón lo vamos a tapar. Y luego vamos a dejar. Pasado ese minuto. Minuto y medio. Que ese caramelo tome un color rubio. Como cuando estamos haciendo un caramelo para flan. Y después le vamos a incorporar la crema dulce. Lleva media taza de crema dulce o crema de leche. Que debe estar tibia cuando la incorporemos al caramelo. Me la calienta un poco en el microondas. La mantequilla. No importa. Yo la saque del refrigerador. Y la piquea que termine de enfriarse. Ahí que tenga la temperatura. Y la crema dulce si debe estar fría. Yo voy a utilizar taza y media de pecanas. O taza y cuarto de pecanas. Ahí ustedes calculan. Podrían cambiar también la pecana por nuez. ¿Verdad? Podría ser una tarta de nueces o una tarta de pecanas. Cualquiera de las dos opciones de las semillas. ¿Qué que está cocinando hoy? Estoy haciendo una tarta de caramelo salado y pecanas. ¿Qué sería caramelo salado? Es un caramelo salado, sí. Caléntenme la crema dulce. Vean ahí. Ya voy a descapar. Y aquí voy a dejar que mi caramelo tome otro color. Entonces, lo que yo hago en ese momento de que yo tapo. Es evitar que se me cristalice el azúcar. Por eso es que tapamos en ese ratito. Y ahí vamos a dejar que tome un colorcito más rubio. Mi caramelo. Para empezar a incorporar la crema de leche, la vainilla y la mantequilla. Y la sal. Mientras tanto, ahí vamos cuidando. A una temperatura más altita para formar un caramelo. Esta tarta se cocina a la base de la concha, pero no se va a llevar nuevamente al horno después de hacer el caramelo. Ya después, cuando tenemos el caramelo listo, mezclamos con las pecanas y llevamos a temperatura ambiente para que él termine de cortar. Ese tiempo sí es un poquito más largo. Ustedes lo pueden acelerar si les surge un poquito de refrigeración, pero no es necesario. Lo podemos dejar durante unas tres horas y media o cuatro a temperatura ambiente para que les corte. Y aquí nosotros podemos mover, que vean que ya no se me va a cristalizar nada. Y lo que buscamos es hacer un caramelo un poquito más rubio. Un caramelo más oscuro. Ayúdense con una espátula de madera o una cuchara o una miserable de silicón, que sea resistente al calor porque eso sí está un poco alto. Es un caramelo muy rico. Si ustedes lo dejan más denso, lo pueden utilizar también para rellenar chocolates, para acompañar unos helados. Y aquí nada más vamos a ir cuidando el color del caramelo, que esté un poquito más oscuro. Entonces, mientras que nosotros hacemos el relleno, o sea, mientras que la pasta enfría, nosotros vamos a ir haciendo el relleno. Importantísimo que la crema de leche o la crema dulce esté tibia, ¿verdad? También la calentemos un poquito en el microondas porque este producto del almíbar va a estar bastante caliente como para venir a incorporar algo que esté frío. Si tenían la crema dulce, por ejemplo, en la refri, si la tenían que la vienen abriendo a la cajita, pues está a temperatura ambiente, no hay ningún problema. Aquí nosotros nada más estamos mezclando y viendo que alcance un color un poquito más intenso del caramelo. Y aquí nada más vamos a ir bien. Que esté un poquito más rubio. Esto es un caramelo lo que vamos a hacer. Una base de caramelo. Y ahí nada más vamos a ir cuidando el colorcito. Que esté un poquito término medio. Que esté un rubio medio. Vean cómo empieza a cambiar de color. Y también nos vamos dando cuenta porque no sé si ustedes logran ver, pero las burbujas empiezan a ser más uniformes conforme él vaya cambiando de color. Se logra ver, Isa, la burbuja ahí. Él empieza... Ven el colorcito ahí que ya se ve en esta parte que logro ver aquí donde les estoy señalando. Ya se ven un poquito más oscuro. Yo para dejarlo más denso, habría que darle más calor. Eh, sí, un poquito más de cocción para que el caramelo esté más oscuro. Cuando ya él corta, corta. Ahora ustedes van a ver cuando vamos a partir la tarta. Ya él es completamente como cremoso. Entonces igual aguanta como si lo queremos hacer como un caramelo para chocolates, para rellenos, así. Ya él va a alcanzar toda su textura. Su textura. Veanlo ahí. Ese es el color que yo necesito. Que sea un color rubio. Todo parejito. Es muy importante el secreto de taparlo en su primer minuto para que la miel de abeja nos ayuda a que el azúcar no se nos cristalice. pero es muy importante taparlo. Vean, en este momento que lo tengo así de rubio, le voy a incorporar la crema dulce. y vamos a tener cuidado y vamos a mover. Y aquí vamos a mover y voy a empezar a incorporar la mantequilla. Cuidado si vamos a utilizar margarinas por la sal, que no les vaya a quedar muy salado. Aquí voy a incorporar la media cucharadita de sal gruesa, la cucharadita de vainilla. Voy a seguir mezclando. ¿Dónde puedo encontrar la lista de ingredientes y las medidas? La receta y el video queda disponible para todos ustedes en la página de tips y en la página de Sin Secretos con Doris para que ustedes la puedan ver todas las veces que sea necesario. ¿Y cuánto de azúcar y de mantequilla? De mantequilla es una barra, o sea 115 gramos, o lactocrema, lo que ustedes quieran usar. O la margarina, nada más le restamos un pedacito porque tiene 125 gramos. De azúcar es una taza y de agua es un tercio, dos cucharadas de miel de abeja, media cucharadita de sal gruesa y esto lo vamos a mezclar aproximadamente durante un minuto más. Que se disuelva todo. Y ya va a estar más denso nuestro caramelo. Y aquí ya vamos a formar nuestra base del caramelo salado para la tarte. Y como puede hacer para que quede más denso y sirva para rellenar chocolates. El cuando ya se enfría va a tener la textura de caramelo más elástico también porque tiene la miel de abeja que nos va a ayudar a eso y nada más lo vas a dejar que el enfríe completamente. Lo tienes que dejar que enfríe completamente para que ya se ponga bien denso. Lo puedes dejar enfriar a temperatura ambiente, no tienen que refrigerarlo. Igual si le sobra ya lo pueden refrigerar, no hay ningún problema. Pero el va a tener la textura en el reposo cuando se enfríe. Vean que es completamente una base. Que si no tiene sal gruesa puede usar corriente. Si, si puedes usar la sal corriente, no hay ningún problema. Y aquí nos la vamos a llevar a la mesa Isamara. Ya lo voy a retirar del calor. Vean que rico. Este caramelo es, se los recomiendo, es súper rico. Yo soy amante del país de pecanas o de todo lo que tenga pecanas, me encanta. En nuestro pasillo bakery en tips pueden encontrar una gran variedad de semillas. Y entre esas pueden encontrar las pecanas. Una semilla muy, muy rica. Vean aquí la textura que tiene. Es un hilo, ¿verdad? Lo que hace el caramelo. Aquí vean. Es muy, muy rico. Y a este caramelo yo le voy a incorporar la taza y cuarto. Entre taza y cuarto, taza y media. Ahí se lo dejo a gusto de ustedes. De las pecanas picadas en trozos. Y ya aquí vamos a tener nuestro relleno de caramelo y pecanas para nuestra taza. Lo voy a colocar esto por acá. Mientras que yo les enseño la que ya tengo lista y la decoramos. Y así de paso le damos chancecito a las que están en el horno. Para que ustedes puedan ver más o menos. Vean, yo esta la hice en esta base. Esta es de nueve pulgadas. Esta es una tarta bajita de una pulgada. Esta es un poquito más alta. La pueden hacer en cualquiera de las dos que ustedes quieran. Voy a pegar una espátula para desprenderla. Esto es lo bonito de este tipo de moldecitos. ¿Verdad? Que es que son muy prácticos para trabajarlos. Por lo cual son desmoldables. Estos dos tienen la misma medida. Son de nueve pulgadas. Pero el relleno que yo preparo es ideal para esta altura. Que es de una pulgada. Si yo lo haga en esta igual no me va a quedar hasta arriba. El relleno es como más completo para este tipo de tamaño. Yo voy a decorar con una crema batida. Que es el ambiente. El producto de chantilly. Que es de la marca de Turatos. Que le hemos utilizado en otras ocasiones. Que con esto es lo que voy a decorar. Y voy a luciar un poquito de granito de carne. Para decorarlo. Ideal para acompañarlo con una crema chantilly. O con una copa de helados. También de vainilla. Ideal. Las pecanas acompañan súper bien. Con este tipo. Y voy a decorar aquí. Siempre decoro. En esta forma. Y de paso. Casi que marco las porciones. Estoy utilizando una boquilla M1. Y aquí con los granitos. De sal gruesa. Le voy a marcar. También para decorar. Con los trocitos de sal. Y ahora vamos a partir. Una porción. Para que ustedes vean como nos va a quedar. Ana dice que muy bonitas las clases. Muy explicado todo. Y se ve delicioso. Si podría poner la receta y el procedimiento. Por favor. Claro. La receta y el procedimiento y el video. Usted lo puede ver en la página de Sin Secretos con Doris. O en la página de Tips. Ahí pueden ver todo el procedimiento. Y también van a poder compartir lo de la receta. Voy a partir para que ustedes vean como queda. Ahí está la base de la tarta. Y la base del caramelo. Es un caramelo suave. No es un caramelo duro. Es un caramelito. Un poquito esponjocito. Para que ustedes lo puedan disfrutar. Es una opción muy rica. Ya saben. La pueden hacer en estas. Que son más grandes. O también la podríamos hacer. En la otra que yo tengo en el horno. Que voy a revisar. Bien. Aquí ya yo tengo. La que estaba en el horno. Vean que se hornea súper rápido. La pasta no levanta. Se mantiene. Y a esta pasta. La que estaba en el horno. Es la que ustedes le van a venir a colocar. El relleno. Voy a traer una cuchara. Para poder rellenar. Que si las tartaretas pequeñas. Se pueden conseguir en clips. Si. Aquí yo voy a colocar el relleno. Lo vamos a expandir bien. Y de esta forma es que van a quedar. Ya ahí está horneada. Ya ustedes lo que van a hacer. Es nada más dejarla enfriar. Aproximadamente entre dos o tres horas. Dependiendo del clima. O la temperatura. Preferiblemente no la metan al refrigerador. La dejan a temperatura ambiente. Pero si hay tiempo controlado. La vamos a llevar a refrigeración. Para que corte más rápido. Y ya si la van a dejar. Ya esto no va al horno. Al horno simplemente va a la concha. Que es lo que se va a cocinar. Y el resto va a quedar así. Para al final. Obtener el producto como este. Que ya tenemos acá. Que tamaño tienen esas pequeñas. Estas son de 10 centímetros. Estas son de 10 centímetros. Y también son desmoldables. Me gusta mucho trabajar esta. Porque es muy práctica para uno trabajarla. Estas también son desmoldables. Si van a ser de estas. Igual traten que sean así. Porque es más fácil. Que trabajarlas. De la otra forma. Pero igual. La que tengan ahí. Ustedes. Al alcance. Que si. El relleno. Se podría usar. En quecas. El relleno. Queda. Un poquito. Chiclosito. Para queque. Entonces. Podría ser. Que le afecte. Un poquito. En la textura. Es. Más como. Para torta fría. Que hay un poquito. Más de humedad. O. Podría ser igual. Para tarta. Como se hace. Para mantener. La pasta. Firme. Y que no baje. Es porque. No desarrollamos. Gluten. Si nosotros. Agarramos. Esta pasta. Digamos. Esta que ya. Yo tenía. Hecha. Si yo. Agarro. Esta pasta. Y la empiezo. Amasar. Y amasar. Y aquí. Amasar. Y amasar. Y aquí. Amasar. Dejan utilizar. Y no les sucede a eso. Igual. El tiempo de reposo. Es muy importante. Porque así. Ella. Va a descansar. En el ratito. Del amasado. De la batidora. Y no desarrollan gluten. Esta era la idea. Que les traíamos. Para el día de hoy. Yo espero. Que les haya gustado. Recuerden. Que la receta. Y el video. Queda disponible. En la página. De tips. En la página. De sin secretos. Condores. Para que ustedes. La puedan. Adquirir. Si tienen alguna duda. Escríbanme. En el 88676586. Y con mucho gusto. Yo les voy a ayudar. Mis compañeros. Estarán en el horario. Siempre de 10 y 3 de la tarde. Compartiendo con ustedes. Nuevas ideas. Espero que esta idea. Sea de la grada. A todos ustedes. Nos vemos el jueves. Si Dios lo permite. Con una idea más. Con una idea más. Si.